Mi nombre es Carlos Martínez, soy bastante conocido en este puerto querido y hasta para otros confines. No piensen que son carriles, se los digo muy sereno, quedaría de embustero por no decir la verdad. En esta linda ciudad soy el último motero, de mis bisabuelos viene esta preciosa cultura, la que hasta hoy día perdura. Y como ser valor que tiene, la defiendo con tesón, esta antigua tradición, ¡vive así de mi alma! Bueno, mi nombre es Carlos Martínez, más conocido como el motemey porteño. Pertenezco casi a una quinta generación de los vendedores de motemey y soy el último. Los recuerdos que tengo yo de mi abuelo, que fue el último motero dejándome esta herencia para recorrer los cerros porteños y parte de Viña-en-Mar, de la quinta región y algunos lugares alejados de para acá, que me ha hecho vivir y sobrevivir en mi tierra. Me encuentro contento de poder mantener esta vieja tradición, que para muchos son historias y para mí es una vieja emoción. Tengo un sueño para mi futuro. Siempre dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero me gustaría que las autoridades se preocuparan un poco más de nosotros, los personajes, los defensores de nuestras tradiciones, los defensores de nuestra historia, los que somos los cauteladores de lo que hacemos en mi propio país. Que algún día, mi pensión, no sé, yo sueño, digo, pensando, ¿qué irá a pasar con mi veje? Una pequeña pensión o un reconocimiento para uno poder seguir subsistiendo. Porque sé que voy a dejar las calles en Valparaíso y no voy a tener la posibilidad de tener mi propio sustento. Que no ocurra, como han pasado con muchos personajes que se han ido de este mundo y a última hora o después de muertos vienen todas las glorificaciones, todos los aplausos y uno necesita ahora, ahora en vida, que se nos diera un poquito de valor, no un poquito, harto valor, porque somos porteños, somos chilenos y queremos eso, eso, que se defiendan nuestras raíces, que no se pierda nuestro futuro de Chile y enseñar a los niños a saber quién soy yo y que no somos los personajes de nuestra tierra querida. Mote Megei, pelado al medio, calentito, calentito el Mote Megei, pelado al medio, castaña y camote le traigo.